¿Crees que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir a los desarrolladores de software? He estado probando Devika y te cuento mis conclusiones. Básicamente lo he utilizado para automatizar un proceso en la producción de vídeos. Lo alucinante es que genera la aplicación simplemente interpretando un prompt en lenguaje natural. Un prompt que es simplemente una instrucción como Genérame una aplicación que busque los clips de vídeos que hay en una carpeta que está en mi disco duro, luego coge todos esos vídeos y júntalos en un solo vídeo y luego remueve las partes en las que no esté hablando. Y no es que te dé instrucciones para generar esa aplicación que en muchos casos es a lo máximo que pueden llegar herramientas como ChatGPT o Gemini. Es que Devika te genera el código, los ficheros, instrucciones de instalación, todo lo que necesitas. Te genera la aplicación completa que hace lo que le has pedido. Y esto no es más que un ejemplo concreto de automatización de un proceso, pero imagínate la cantidad de aplicaciones para automatizar pequeñas tareas que se llevan a caso en muchísimas empresas en todo el mundo. Vamos a ver cómo funciona en el caso que os he contado de los vídeos. Estos son los vídeos que estoy grabando. Simplemente voy grabando pequeños trozos de vídeo que luego junto. Y esta es la aplicación que me ha generado. Cuando ejecuto la aplicación, lo primero que hace es ir juntando los vídeos, concatenándolos. Y primero genera el vídeo concatenado. ¿Crees que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir a los desarrolladores de software? Que como veis tiene partes en las que hay silencio. He estado probando Devika y te cuento mis... Y también genera el vídeo en el que ha quitado los silencios. ¿Crees que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir a los desarrolladores de software? He estado probando Devika y te cuento mis conclusiones. En resumen, que esto que he hecho en un par de horas me puede ahorrar muchísimas horas a lo largo de un mes, de un año. Eso sí, no ha sido coser y cantar. Ha costado instalarlo, no ha funcionado a la primera, ha dado problemas, ha habido que solucionarlos. De momento yo creo que a los desarrolladores de software, más que a sustituirles, va a ser una herramienta que les va a ayudar a ser mucho más productivos. Porque esta gente además hace todo por ti las partes más automatizables. Y es que ya se empieza a decir que el lenguaje de programación más utilizado en el futuro va a ser el inglés.